¡Aplausos! Isla del Caribe Yo sé de sus lindas tribeñas Sé del olor de las rosas Por eso a mi tierra riqueña Por siempre la llamaré preciosa Isla del Caribe Borinque Preciosa te llaman las olas Del mar que te bañan Preciosa por ser un encanto Por ser un edén Tienes la noble hidalguía De la madre España El fiero cantío Del indio bravío Lo tienes también Preciosa te llaman los bardos Que cantan tu historia No importa el vestido que traten Con negra maldad Preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa te llaman los bardos Preciosa te llaman los hijos de la libertad No importa el destino que traten No importa el destino que traten Con negra maldad Preciosa te llaman los bardos Preciosa te llaman los bardos Preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa te llaman los bardos 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 Doraliz, linda muñeca, toda mi alma suspira por ti Si tú fueras un tantito buena, me regalaras tu amor Doraliz, cual suave brisa, con tu caricia aliento me das Es un placer, Doraliz, escuchar, dar tu risa el tono musical Cuando caminas como hay ven de mar, a todo el mundo pones a temblar La primavera en ti parece siempre estar, no sé qué haré para poderte conquistar Besarte y entusar mi alma, a ser unido donde exista siempre el fuego del amor Por tu muñeca linda dime si dame tu amor, Doraliz Cuando caminas como hay ven de mar, a todo el mundo pones a temblar La primavera en ti parece siempre estar, no sé qué haré para poderte conquistar Besarte y entusar mi alma, a ser unido donde exista siempre el fuego del amor Por tu muñeca linda dime si, por tu muñeca linda dime si Dame tu amor, Doraliz No creas que si tu eres unido donde exista siempre el fuego del amor Y no creas que si tu eres unido donde exista siempre el fuego del amor No creas que si tú te alejas te voy a rogar Tendré que buscar otro amor pero que sepa amar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, te lograré olvidar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, te lograré olvidar Fue la mariposa del amor, juguete del destino Hoy te tocó reír a ti, mañana a mí Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada No tienes corazón, tu amor no vale nada No creas que si tú te alejas te voy a rogar Tendré que buscar otro amor pero que sepa amar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, te lograré olvidar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, te lograré olvidar Fue la mariposa del amor, juguete del destino Hoy te tocó reír a ti, mañana a mí Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Muchas gracias Por la parte del medio les voy a contar un chiste Se celebraba un baile allá en Laredo Y entonces un muchacho muy gordito sacó a bailar a una muchacha Y le dice a la muchacha Señorita, bailamos Y dijo la muchacha, pues yo no bailo country Dice, pues este no es country, es una cumbia Dice, no, yo no bailo con tripones Qué malo, qué malo deciste, qué malo Ahorita les cuento otro mejor que sí Otro Qué importa saber quién soy Ni de dónde vengo ni por dónde voy Qué importa saber quién soy Ni de dónde vengo ni por dónde voy Lo que yo quiero son tus lindos ojos Morena, tan lleno de amor El sol brillo en lo infinito, el mundo tan pequeñito Qué importa saber quién soy Ni de dónde vengo ni por dónde voy Tú me desprecias por ser vagabundo Y mi destino es vivir así Si vagabundo es el propio mundo Que va girando en un cielo azul Qué importa saber quién soy Ni de dónde vengo ni por dónde voy Solo quiero que me des tu amor Que me da la vida, que me da calor Ahí no va, ahí no va, ahí no va Y así, 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 así Vamos! Ahorita les cuento otro mejor que sí El sol brillo en lo infinito, el mundo tan pequeñito Qué importa saber quién soy Ni de dónde vengo ni por dónde voy Vagabundo por el mundo voy Sin un querer, sin un amor Qué importa saber quién soy Ni de dónde vengo ni por dónde voy Yo no soy de aquí, yo no soy de allá Soy vagabundo y en todo el mundo Tengo mi hogar para bailar No importa saber quién soy Ni de dónde vengo ni por dónde voy Que quiero que te adoro, que te amo Y tú siempre despreciándome Siempre ignorándome, negándome tus besos Por favor, déjame ya No importa saber quién soy Ni de dónde vengo ni por dónde voy Déjame ya que yo seguiré siendo vagabundo Que va por el mundo como un madrigal para gozar No importa saber quién soy Ni de dónde vengo ni por dónde voy Le, no, le, no, le, no, le, no, le, no, le, no, le, no Qué importa saber quién soy Ni de dónde vengo ni por dónde voy Muchas gracias, muchas gracias Ya saben ustedes que Que en México para comprar tortillas Pues se hace mucha cola Hay que hacer cola porque pues Hay mucha gente entonces Pues una fila, una cola Entonces Muchacho fue a Ahí es donde estaban vendiendo las tortillas y la masa Entonces había mucha cola Y va con la señora que está vendiendo la masa y las tortillas Y le dice Señora, ¿habrá suficiente masa para ponerme la cola? Y le dice la señora Pues yo le vendo la masa y usted se la pone donde usted quiera No volverás a mí Yo lo presiento Todo tiene su fin Pasando el tiempo Tú podrás reír de mi tormento Y no serás feliz aunque te encuentres otro amor Yo seguiré luchando con mi pena Hasta arrancar de mi alma esta cadena Esa pasión que arrastro y me condena A la prisión oscura de mis noches de dolor Tú puedes ir sin mí por todas partes Gaviota de aristocrático plumaje Yo podré mirar en la distancia azul Tus alas ya quebradas sobre el mar Chau, 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 lito Música 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 ¡Gracias! No volverás a mí con la mentira, por la que yo sentí perder la vida Hay tormentas negras en el alma, donde muere el amor cuando le falta la verdad Tú puedes ir sin mí por todas partes, gaviota de aristocrático lo mate Yo podré mirar en la distancia azul, tus alas ya quebradas sobre el mar Yo podré mirar en la distancia azul, tus alas ya quebradas sobre el mar ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Razón sé que tenías, pero en aquel momento todo fue sentimiento, la razón no valía Me llené de sueños, le brindé la gloria Sabiendo que yo mismo no me pertenecía Me olvidé de todas las cosas en el mundo Hacer la dicha corta y larga la agonía Perdóname conciencia, razón sé que tenía Pero en aquel momento todo fue sentimiento La razón no valía Aplausos 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 Novia mía será mi tormento De noche y de día no sé lo que siento Cara tan bonita, cara tan bonita Será mi tormento Novia mía Novia mía, novia mía Cascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Con tu cara de azucena Mucho te voy a querer Por llevarte al altar Cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie No quiero a nadie Novia mía, novia mía Novia mía Novia mía Novia mía, novia mía Cascabel de plata y oro Cascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Novia mía, novia mía Con tu cara de azucena Mucho, mucho, mucho Mucho te voy a querer Por llevarte al altar Cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie No quiero a nadie Novia mía No, pues nomás Vamos a ofrecerles una canción De un integrante del trío Los Panchos Que él es de Puerto Rico Y vive en Puerto Rico Es Julito Rodríguez Y es el autor de Tu almohada Qué privilegios tan grandes Los que tiene tu almohada Alienta tus dulces sueños Y se embriagan con tus lágrimas En cambio me conformarás Con ser el agua del río Donde reflejas tu cara Antes de verte conmigo Agua que tus ojos besan Antes que los labios míos Y que te acaricia toda Antes de verte conmigo Tiene que llegar el día Y yo lo sigo esperando Que para dormir te tengas Por almohada mis brazos Para extasiarme en tu aliento Porque estaré tan cerquita Como no está la medalla Que va en tu pecho prendida Qué privilegios tan grandes Los que tiene tu almohada Los que tiene tu almohada Que para dormir te tengas Por almohada mis brazos Por almohada mis brazos Que tiene tu almohada Que tiene tu almohada Qué pena me da mirarte cuando te miro Qué pena me da saber lo que has perdido Por jugar con el amor, con el honor pobre de ti Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido Por jugar con el amor, con el honor pobre de ti Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido Te engañaron tus amigas, te extravió la mala gente Llenando tu pobre mente de orgullo y vanidad Llora mujer con dolor, llora llora es tu error Que la triste realidad la hizo, tu liviano amor Llora mujer con dolor, llora llora es tu error Que la triste realidad la hizo, tu liviano amor Música ¡Gracias! ¡Qué pena me da mirarte cuando te miro! ¡Qué pena me da saber lo que has perdido! Por jugar con el amor, con el honor pobre de ti Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido Por jugar con el amor, con el honor pobre de ti Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido Te engañaron tus amigas, te extravió la mala gente Llenando tu pobre mente, tu orgullo y vanidad Llora mujer con dolor, llora, llora es tu error Que la triste realidad la hizo tu liviano amor Llora mujer con dolor, llora, llora es tu error Que la triste realidad la hizo tu liviano, liviano amor ¡Gracias! 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 Gracias! En tus manos está, nuestra dicha o dolor, amorcito del alma. Nadie más, solo tú, es quien puede decir la última palabra Decídete, decídete, decídete A decir sí o no, a entregarme tu amor O llenarme de pena El infierno es mejor a esta cruel situación de incertidumbre De una vez, por favor, sea por bien o por mal Decídete En tus manos está Nuestra dicha o dolor Amorcito del alma Nadie más, solo tú Es quien puede decir la última palabra Decídete, decídete, decídete A decir sí o no, a entregarme tu amor O llenarme de pena El infierno es mejor a esta cruel situación de incertidumbre De una vez, por favor, sea por bien o por mal Decídete, decídete, decídete Me odio y te quiero Me muerdo los labios Para no llamarte Me queman tus besos Me sigue tu voz Pensando que hay otro Que pueda besarte Se llena mi pecho De rabia y rencor Prendida en la fiebre Total de mi sangre Te llevo muy dentro Te llevo muy dentro Muy dentro de mí Te niego, te busco Te odio y te quiero Y tengo en el pecho Un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas Mis horas de miel Te odio y te quiero Te odio y te quiero Tú fuiste el milagro La espina que duele El beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas De mi corazón Te odio y te quiero Te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas Mis horas de miel Te odio y te quiero Tú fuiste el milagro Tú fuiste el milagro La espina que duele El beso de amor Por eso te odio y te quiero Por eso te odio Estaba un borrachito que me dijo Raúl cantame canciones de caballos Entonces yo estaba Este es el corrido del caballo blanco Que en un día domingo feliz arrancará Era lindo mi caballo Era lindo mi caballo Era mi amigo más bien Siete leguas El caballo Que Villa más estimaba Entonces se durmió Entonces se durmió el borrachito Y dije pues ya me cansé De cantar tantas canciones de caballos Entonces dije pues voy a cantar un bolero Conocí a una linda morenita Y se despertó el borrachito Que tenía un caballo Ese fue el chiste De Colombia Quiero van a ser Vámonos para Acapulco La playa más preferida A festejar a María Que cumple un año más de vida Vámonos para Acapulco La playa más preferida A festejar a María Que cumple un año más de vida El año que viene vuelvo El año que viene vuelvo El año que viene vuelvo Si Dios me deja con vida El año que viene vuelvo El año que viene vuelvo El año que viene vuelvo Si Dios me deja con vida Porque quiero amanecer Con la toalla en el hombro Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Quiero amanecer bailando Quiero amanecer cantando Quiero amanecer El roque está tomando Quiero amanecer El calé está nadando Quiero amanecer Con María pachalqueando Quiero amanecer Este ritmo gozando Quiero amanecer 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 Con la toalla en el hombro Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Cantando Quiero amanecer El rock está tomando Quiero amanecer En cara está nadando Quiero amanecer Con maría pa' chanqueando Quiero amanecer Este ritmo gozando El año que viene vuelvo El año que viene vuelvo El año que viene vuelvo Si Dios me deja con vida El año que viene vuelvo a Acapulco El año que viene vuelvo El año que viene vuelvo Si Dios me deja con vida Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias El año que viene vuelvo Aplausos Aplausos Gracias.